buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en blackfruits y pues en esta ocasión les voy a enseñar a conseguir el haki de armadura o aura como le quieran decir que básicamente es este que me estoy poniendo y pues bueno según leí no decía que necesitemos algún nivel para poder comprarlo obviamente sólo necesitamos el dinero que sería en 25 mil si no me equivoco y pues bueno se puede conseguir en dos islas que sería la isla volcán y la isla de nieve para que se ubiquen estamos aquí en la isla de selva ya está la isla del medio por ahí está la isla principal de pirata y por ahí la isla principal de marina entonces estamos en la está de la selva donde se compran las frutas y pues de aquí iríamos todo recto para poder llegar a la isla de nieve que sería la isla que todos conocemos creo en la que creo que la mayoría de gente ha comprado su jugada aquí la verdad entonces creo que lo de la isla volcán es nuevo porque yo creo si no me equivoco nunca lo vi allá el tipo de que vende y pues bueno llegamos aquí a este este mollecito sabes y pues nos iríamos a la derecha full derecha pero full derecha hasta llegar acá a esta cueva una vez que llegamos a esta cueva pues entraríamos y pues si con este tipo es compraríamos lo que vendría siendo el aura o el jaque entonces como te decía son 25 mil de dinero y pues según yo según leí según lo que leí en la wiki de blogs pues decía que no decía algún nivel requerido para poder comprarlo entonces tú lo compras y para subirlo de nivel porque si tiene que subir en el nivel porque si no me equivoco empiezas con una partecita de tu cuerpo con hack y si tienes la está pero la de las patadas pero del sea uno si no me equivoco se te pone hack en los pies si tienes cualquier otro combate creo que se te ponen las manos y pues bueno para suelo de nivel tienes que golpear ya sea con tu combate o con tu espada obviamente con el hack activado una cosa si tienes puntos en combate que es lo más probable yo te recomiendo y si no tienes puntos en espada obviamente si no tienes puntos de espada y tienes una fruta logia yo te recomiendo ir con alguna npc y estarle golpeando a cada rato obviamente yo recomiendo que no tenga o sea no perdón que tengas una espada la cual no se mueva como la mierda como esta que tengo sabes porque da mucha flojera que se esté moviendo entonces imaginemos que tenemos esta espada que no se mueve para nada y pues sería mucho más fácil farmear nuestro hack de armadura sabes como decía mientras más golpes des mejor ya que pues así se subiría el nivel creo que si no me equivoco son cinco niveles o algo por ahí creo que sí pero la verdad es que tienes que dar muchos golpes y se tarda bastante entonces yo recomiendo que lo empiecen a formar desde ya las siguientes habilidad hay las siguientes habilidades pues es el de salto en el aire y el paso rápido que básicamente es este y el salto en el aire es este pues este vídeo sobre el haki de armadura pero pues ahí están las siguientes habilidades por si las quieren sabes y bueno este este tipo de acá es este para cambiar su color del haki como podrán ver por ejemplo voy a poner el rojo aquí está y ya está estos colores del haki se consiguen no me gusta el color rojo o sea me gusta pero me gusta aquí no sé por qué esto es que estos colores de haki se consiguen en el sea a partir del sea 2 también lo puedes conseguir en el sea 3 y pues hay unos vendedores que van apareciendo cada determinado tiempo alrededor de la isla o sea de las islas de todas las islas y pues bueno como te digo este van apareciendo alrededor de las islas y pues eso no lo voy a explicar en este vídeo ya que se va a hacer muy tardado y pues la siguiente isla en la que iríamos esta si no voy a mostrar la ubicación porque estoy perdido la verdad no sé por dónde queda la verdad entonces no lo voy a mostrar pero si me preguntas yo diría que está por allá o sea de la isla de nieve por allá si me preguntas y creo que no estoy del todo mal pero pues bueno con que tengan la ubicación de la isla de nieve ya yo digo que ya estaría bastante bien pero como te digo si no me equivoco creo 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 que está por allá pero bueno no voy a perder tanto tiempo entonces sí creo que está por allá no voy a teleportar que está aquí volcán aquí y pues bueno el que nos vende hack y de armadura vendría siendo por aquí estamos aquí y pues nos iríamos por acá aquí acá en frente de las misiones aquí serían donde compraríamos el hackear el hack y de armadura o ahora como quieran decir y pues bueno básicamente eso sería todo un vídeo cortito la verdad nada más para explicarles esto y pues muchas gracias muchas gracias por todo espero mañana podría explicar y me hayan podido entender y pues eso adiós